Esto es Todo Deporte de Noticias. Todo Deporte de Noticias. Búscanos en Facebook como Todo Deporte de Z. Continúan entonces en este caso con lo que es la primera vuelta, vuelta de reconocimiento. Pero que va ahí, ya van dándose balazos y en serio va liderando Sebastián Ambrenes. Por ahí en cuanto a la actividad seguido por Federico Ramírez, tercer puesto Andrés Alpizar. En cuanto a la actividad de la Copa Mi Café. Parte de lo que son precisamente las situaciones complejas que se presentan en esta cuarta fecha de la Copa Mi Café Chimano. Bueno, lideran Federico Ramírez de Grupo Rossi, así como también seguido por el 17 Diyerdincon de Extralume Specialized. Bueno, no se complican, suben caminando este ascenso de unos 400 metros al que deben enfrentarse en el marco de esta. La caída del telón de la Copa Mi Café. Tercer puesto le pertenece a hombre con el dorsal, el número 14, hombre de Grupo Rossi. Bueno, comienza a patinar la bicicleta. Lo más sencillo, lo más simple, bajarse de su caballo de carbón para continuar con el recorrido. Se aproxima en el cuarto puesto en este momento en la competición. Juan Pedro Navarro, procedente de lo que es precisamente San Ramón Sur en el cantón de Pérez Celedón. Quinto puesto momentáneo para Sebastián Brenes, en este caso de Grupo Rossi. Bueno, termina esta parte del trayecto corriendo, trotando. Ya se va a montar precisamente como lo observan para continuar entonces con el trazado. Mientras tanto, con el número 15 en el quinto puesto, Sebastián Brenes. Alcanzamos a divisar a Andrés Navarro, ahora en el sexto puesto. Continúa con el recorrido ya en la montaña. Ha tenido que lidiar con una serie de inconvenientes al pizar. Precisamente en la categoría élite número 18, Andrés. Entonces, precisamente se interna en la montaña para continuar con el trazado. Tal y como lo hemos resaltado en las anteriores tres fechas. Bueno, esta cuarta y última, no es la excepción, parte de nuestra belleza escénica. Un pulmón indiscutiblemente acá en lo que es el Bike Park Las Nacientes. En esta comunidad aledaña a Cajón, reitero. Y que, por supuesto, usted tiene en la imagen, en todo Deporte Noticias, con base en lo que es precisamente la panorámica, la visibilidad prodigiosa con la que contamos acá en el Cantón Generaleño. Buscando completar lo que es la primera vuelta, Andrés Alpizar con una serie de inconvenientes. Bueno, séptimo lugar. Corrijo, este sí es Andrés. El que iba anteriormente es su hermano. ¡Suscríbete al canal! Se viene entonces, así entre la vegetación, le ilustramos. DJ Rincón lidera momentáneamente el paso acá por la piedra, seguido por Federico Ramírez para completar lo que es la tercera de cuatro vueltas en el circuito. Esto, por supuesto, en la categoría Élite. ¡Suscríbete al canal! Restará una vuelta para la conclusión en la categoría Élite. No se dan tregua a Federico Ramírez y DJ Rincón. Bien, todo listo entonces, amigos, en todo Deportes Noticias para lo que va a ser la salida en las categorías Máster B y Máster C. Estarán completando un total de tres vueltas al circuito acá en este bike park. Las nacientes, como ya lo observaron, parte del recorrido que se lo ilustramos con lo que fueron la categoría Máster, así como también la categoría Élite Máster A también, pero acá precisamente ambas divisiones. Andrés Alpizar, que le da con todo en pos de recuperar lo que ha perdido en esta, una actividad de cierre bastante compleja para sus intereses. Lidera a Lindsay Varela esta categoría Máster B en cuanto a la competición en la caída del telón de la Copa Mi Capé. De la manera como concluye entonces la actividad Federico Ramírez, campeón en lo que es la Copa Mi Capé Chimano, concluye exhausto, atraviesa lo que es línea de meta y por ende, pues precisamente parte de lo que son las imágenes en cuanto al esfuerzo, a la dedicación, a la disciplina, irá ahora a la fase de hidratación para entonces poder ir recomponiendo parte de los líquidos vitales que ha perdido en una actividad tan compleja, la verdad sea dicha, muy pesada la pista, muy técnica, demasiada lluvia, muy fangoso, en fin, más que merecido este campeonato, esta campeonización de Federico Ramírez en cuanto a la Copa Mi Capé Chimano. Indiscutible, venía como uno de los invitados, cinco estrellas y ha cumplido a cabalidad, la verdad sea dicha, dejándose los honores, dejándose el primerísimo lugar por ahí con el mellón amarillo. En esta misma edición tendrá usted los criterios, el punto de vista del campeón. Al ritmo de cumbia, al ritmo de vallenato, vendremos con el segundo puesto entonces. DJ Rincón, el colombiano, se queda con el segundo puesto. Importante el nivel de exigencia mostrado a lo largo de dos fechas, en las que tuvo presencia tanto la tercera jornada como esta cuarta y última, acá en lo que es el Bike Park Las Nacientes, parte entonces de lo que es la conclusión. Como cae el telón, usted lo tiene acá en la imagen, en todo Deporte de Noticias. Igual, de la misma manera, precisamente, DJ Rincón, usted lo tendrá más adelante en esta misma entrega, con su punto de vista acerca de lo que ha sido esta, una actividad muy compleja, con un invitado, por supuesto, que no podía dejar pasar la oportunidad, el barro. Bien, vamos entonces para el cierre oficialmente. El tercer puesto va a ser el hombre Grupo Rossi Dorsal 14. El número 14 entonces, venido de la vieja Metrópolis, se queda con el tercer puesto en la Copa Mi Café, acá en el Bike Park Las Nacientes, prácticamente ya en reserva. Entran a este punto, atascada de barro la bicicleta, la parte entonces de la complejidad con la que han tenido que, pues, lidiar, que enfrentar en este cierre de esta Copa en su primera edición. Bien, todo listo entonces para la salida también en las categorías Open, así como también categoría femenina, que, pues, tienen actividad acá en esta, la cuarta y última fecha de la Copa Mi Café, acá en el Bike Park Las Nacientes. Rama femenina también por ahí, liderada por Cindy Salazar, quien buscará coronarse acá en el Bike Park. Todo listo entonces para la salida de las últimas dos categorías, tanto prejuvenil como juvenil, encabezando. Por ahí, Heiner Mora, número 904, procedente de corredores, líder en la categoría juvenil. Serán dos vueltas en total al Bike Park Las Nacientes, cada vuelta correspondiendo a un total de 5 kilómetros. Bueno, aunque sea caminando, lo importante es precisamente tener la oportunidad de enrumbarse hacia lo que va a ser el trazado. Bien, amigos, los pequeños de casa también tienen la oportunidad acá en el Bike Park Las Nacientes con Matías como, pues, el principal animador. Bueno, por ahí, la presión pasa factura, por ahí llega la asistencia pronta. La flaca, como lo hemos denominado, va en este momento liderando. Parte de lo que son las situaciones que, pues, vienen a vivir, vienen a disfrutar hasta Don Juan de Dios. Bueno, por ahí, el jefe de la tropa ha decidido, pues, estar presente en esta actividad, por ahí colaborando, por ahí ayudando también a otro de los niños quien, pues, ha decidido, o pues, le han brindado la oportunidad de estar por acá para precisamente también estar con lo que es la actividad del ciclismo en el marco de lo que es precisamente el cierre, la cuarta fecha de la Copa Mi Café. Acá, reitero, en el Bike Park Las Nacientes, liderada en este caso por la señorita con el 513 quien pasa precisamente frente a las cámaras de todo Deporte de Noticias. Todo eso lo disfrutamos, todo eso lo vivimos, por supuesto, acá en lo que es la oportunidad de informarle por medio de todo Deporte de Noticias. Termina ahí, inclusive, Matías impulsado por su padre, en este caso, Don Diego Madris. Y acá estos que han venido prácticamente de la mano, ahí, importante, Don Juan, siempre vinculado, siempre debidamente, pues, relacionado con todas las actividades que tienen lugar acá en el Bike Park Las Nacientes. La categoría juvenil que en este caso es liderada por el 924 Federico Ramírez Jr., quien pasa entonces por línea de meta, acá con las imágenes que le registramos en todo Deporte de Noticias. Gato también por ahí pasa, recibe la hidratación oportuna en cuanto a lo que es la presencia y en cuanto a lo que es esta actividad. Cuando comienza a asomar ya la presencia, la lluvia y que, por supuesto, esto va a complicar y de qué manera lo que es el transitar de cada uno de los pedalistas. Mario Enrique Navarro, que se aproxima con el 808, puntualmente en la categoría prejuvenil. No debería tener problema alguno para consumar la campeonización en esta cuarta fecha. Por ahí va, precisamente, va algo molesto. Y a darle con todo, precisamente, para recomponer lo que es el recorrido. Como lo hemos dicho y lo hemos reiterado en otras ocasiones en esta misma cobertura, bueno, atascadas, terminan las llantas, terminan los pasadores de barro. Pues, la verdad, muy complicado. Llegan prácticamente exhaustos, literalmente muertos a obtener un poco de lo que es la hidratación. Ahí, pues, con la colaboración de Jorke Navarro, bueno, pues, quien es también ciclista, sabe lo que sienten, sabe lo que es de importante, es de vital este tipo de asistencia cuando se llega a línea de meta máxima, luego de una jornada de una actividad en la cual el rey, el que ha dominado el día de hoy, precisamente, quien ha impuesto las condiciones, ha sido el señor Barro. Bien, Heiner Mora, entonces, procedente del cantón de corredores, pasa a línea de meta con su 904, con suma, entonces, la campeonización en esta especialidad, en buena hora, entonces, venido del sur sur del país para campeonizar acá en el cantón de Pérez Celedón, en el marco de lo que es la primera edición de la Copa Mi Café. En el segundo puesto de la categoría juvenil, Kevin Granados, del cantón de Pérez Celedón, 903, entonces, concluye con la actividad, logra, pues, con honor deportivo, concluir en este muy barrialoso, esta muy barrialosa actividad. Lo importante es terminar a como de lugar, como se pueda, precisamente, Gato, el popular Gato, en este caso, con el 815, termina, aunque sea caminando, pero, precisamente, es ese guerrero, ese punto de honor, ese coraje, ese honor deportivo, como siempre lo rescatamos, el que les hace concluir de buena manera lo que es la actividad, cuando llega también otro de los juveniles acá a lo que es línea de meta. Sentarse en cualquier lugar para lograr tomar un poco de aire, para lograr recomponer un poco la situación perdida a lo largo de toda la competencia. Otra de las que concluye la actividad es la de casa, precisamente, Daniela Madrid, que, en este caso, con el 509, atraviesa línea de meta, concluye, entonces, lo que es formalmente esta, la primera edición de la Copa Mi Café, acá en el Bike Park Las Nacientes, como en casa, siendo, precisamente, de lo que es Panaderías y Cafeterías Mi Café. Bien, nos alistamos, entonces, le ilustramos lo que es la manera en cómo termina, pues, en la categoría prejuvenil, y al margen del resultado obtenido en esta cuarta y última fecha, Mario Navarro logra la consecución, entonces, del título en lo que es la categoría prejuvenil. Muchísimo barro, algo de impotencia, algo de frustración, molestia, por qué no, también, ante distintas situaciones, divergencias que se han presentado a lo largo de todo el recorrido. Parte, entonces, de lo que son estas imágenes que le, pues, ilustramos.